La organización Alessas, Marlo, Walker, Fito, Chulo, Güero, Simón, Olaf, El John, El Sombras, El Bachas y los que faltaron, siempre con El Abuelo del Rock. ¿Cómo dice? El Abuelo del Rock. De ponerlo salimos, Santiago llegamos a apoyar al Abuelo del Rock, Los Diernos y Apolo Calco, Pinito y El Ford. ¿Cómo dice? No quiero vino ni quiero cerveza, esta noche quiero un saludo para la más hermosa, Brenda, sacando su cumpleaños, de parte de todos sus primos. ¡Bien! ¡Echa de belleza! ¡La banda activa! ¿Qué qué es? ¿Qué qué es? Sí, Gaby, la famosa güera, San Vicente, Chico Lobo, Los Ángeles, Los Cardones, Parejas, Buena Mesa. Para mi amor dulce y soy, de parte del güero. ¿Qué qué? ¿Qué? Sí, Gaby, la famosa güera. Roqueritos, con Vania Loca, dedicado para mis canalitos, Chiquis Cortés, Reddy, Sam, Gaby, Dani, Roquero, Roquerita, Sayuri, el famoso Yus, se presenta Roqueritos de Corazón. La banda activa, la banda activa, Roca No, presente hoy, desde Tienquisol, con Puebla, el gase de su pequeño Henry, la familia Hernández, 100% con quien, el abuelo en Roque, y de un güey, 100% Roque and Roque, de luces y señales, o críticos originales, los cazadores ya presentes hoy, Santiago, Sanicita, para el Chaggy, Montana, Cruzito, Chicano, Iker, Camala. Quiero un saludo a Puebla, el más cabrón, con el sensación, los tranquis, el famoso Clavito. Se va, Lotus, Ayjados, los diablos, siempre con el abuelo. A caray, bueno, pues al menos, hasta ahí no lo más, son dos, rocanolero.